...quien estuvo empujando tres de nuestras carreras en el partido de hoy. Roni, ¿tus impresiones favoritas? No, muy buenas. Una victoria más para nosotros. Me siento muy bien porque estamos continuando ganando, jugando fuerte hasta el último año. Empezamos perdiendo, pero lo importante es cómo se termina. Primera pregunta, ¿el nombre? David Hernández, del Periódico Nacional. El Periódico Nacional, Roni, por segundo día, ¿puedes hacer un factor importante para darle la victoria al Periódico? ¿Que no pudieras decir al respecto y retornar a la primera posición donde se ha mantenido este año entre la primera y la segunda? Bueno, la perspectiva de hoy yo creo que fue muy buena. La verdad que sí, nos mantenimos jugando fuerte hasta el último año y gracias a Dios conseguimos la victoria. Sobre ese caso, nosotros estamos bien, en una buena posición porque la mayoría de los otros equipos están por el promedio debajo de 500. O sea, no nos estamos preocupando mucho por eso, pero sí nos estamos preocupando por seguir jugando fuerte hasta el final. ¿Puedo ser el factor importante por el Deportivo del Deportivo del Deportivo? Trabajo, estoy trabajando, estoy enfocado en seguir ayudando a mi equipo. Enrique Ramírez, de Juventud Deportiva. Roni, el equipo de los Tigres del Dicey ha tenido un excelente desempeño con dos Aos, algo que en años anteriores no había tenido. ¿Qué enfoque especial han tenido en esta situación, en esta temporada? Bueno, nosotros no estamos enfocando desde el principio, como dije ya, nosotros no estamos enfocando hasta que se acabe el juego. Hemos tenido muchos resultados con dos Aos, creo que el trabajo de nosotros que estamos enfocados, si nos sacan uno, nos sacan dos Aos, nosotros no perdemos la fe y seguimos ahí luchando hasta que nos dejan los últimos Aos. No, yo, bueno, yo cuando entré al plato, lo único que dije, voy a buscar un buen picheo, a ver si con esto de hip, llega a base, que Hernández viene después de mí, que está batiendo muy bien, o sea, para que me traiga, y ese fue mi enfoque. Rafael Padilla, el Padilla TV. Me interro ahora a la zona de prensa, no sé si ya te lo preguntaron, pero la pregunta es la siguiente. Anteriormente habías dicho que te sentías mejor a la zona, sin embargo, ayer te dijiste que te has sentido cómodo a las dos manos, y hoy la sacas a la derecha, ¿qué puedes decirnos al respecto de eso? Mayormente, sí, yo me siento mayormente mejor a los zurdos, me siento con más confianza también a los zurdos, pero no es que una debilidad mía ni nada por el estilo, ¿sí me entiendes? Entonces, yo creo que, yo he estado trabajando mucho a la mano derecha, porque ya los equipos de aquí están pensando que es una debilidad mía a la derecha, me están poniendo mucho piche azul, entonces yo estoy muy enfocado en esa parte también. No, de verdad que sí, me alegro mucho por la temporada que estoy teniendo, y no quiero perder el enfoque tampoco, quiero seguir ahí trabajando para seguir avanzando cada día. Muchas gracias.